El agua es una de las materias primas esenciales en la elaboración de nuestras cervezas, cidras y vinos, siendo clave su pureza y el balance de sales y minerales para que podamos elaborar productos de calidad. Cuidar el agua es responsabilidad de todos, por eso en CSU trabajamos todos los días en nuestras metas de sustentabilidad 2030. Y gracias a este esfuerzo ahorramos anualmente el agua que consumen casi 38.000 personas. En CSU renovamos nuestro compromiso para dejarles un mejor planeta a las futuras generaciones. ¡Salud!